Hola, ¿cómo están? Este, como les puse en el título, voy a hacer una capirotada, se me olvidó la palabra, una capirotada, este, súper fácil, este, solamente con piloncillo hervido con agua y canela, este, yo prefiero el pan tostado bimbo, pero también puedo no ser el pan tostado que viene en rodajitas, yo prefiero este, lechera, grajeas, pasas, coco y un recipiente, un refractario, no sé cómo le digan, este, la medida exacta no la sé simplemente porque depende del tamaño de tu familia, este, yo, lo único que ocupo poquito, que casi no nos gusta hacer las pasas, pero, por eso tengo más coco, el pan tostado, se me hace que tengo otro pan que ocupo como la mitad de la bolsa, y este, se me hace súper fácil y está bien rico, no, no me gusta, o para mi gusto, la verdad, no me gusta el que lleva plátano y queso, prefiero este que está rico y sencillo y súper fácil, y este, la verdad, como les dije, depende, aquí solamente eché un piloncillo, que es una, como el conito café de azúcar, y este, sorry, de piloncillo, y le eché tres palitos de canela, como les digo, o sea, depende del tamaño que lo hagan, no les queda mal, va a estar súper rico, y es un pideo súper rápido, no necesitas que hornar, ni nada, solamente lo armas, y al último, le echas el piloncillo, y este, y lo enfrías, y ya, listo para la hora de comer, a ver si les gusta, eh, algo sencillo y rápido. Ok, eso primero lo que vamos a hacer, vamos a hacer capas del pan tostado, vamos a agarrar los pedacitos de pan, y los vamos a quebrar, para hacer tipo un rompecabezas, vamos a hacer una capa del pan tostado, no tiene que ser perfecto, nada más para que quepa mejor, ah, más pan, en la parte, en las capas, pues. Eso voy a quebrar los pedacitos, como les dije, no tiene que ser perfecto, vamos a hacer una capa de pan, y lo vamos a repetir, hasta que llegue, eh, a lo que ustedes quieran. Eso voy a que llegamos, así, una capa, voy a echar lechera, yo le hice unos hoyitos, para que salga de un lado, y fluya del otro, y nada más así, nada difícil, súper fácil, una capa de lechera, como les digo, la que ustedes quieran, una capa de coco, igual a su gusto, las pasas, grajeas. Y me gusta echarle a la lechera primero, porque así las grajeas se pegan a la lechera. Se va a hacer un desastre, pero va a ser todo rico. Igualmente, lo repetimos todos, vamos a hacer capas, lechera, ah, coco, pasas, grajeas, y lo repites y así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!